Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En múltiples oportunidades hemos emitido notas sobre la importancia de una correcta calibración de los equipos fertilizadores para que, más allá de la dosis prescripta, se eviten pérdidas de rendimiento por una incorrecta distribución de los fertilizantes. Es por eso que emitimos este tutorial de Fertec en el que se explican claramente los pasos que se deben llevar a cabo para una correcta distribución en las fertilizadoras de la marca, las que incorporan desarrollos de ingeniería para lograr una excelente calidad de tareas. Este video es una guía rápida para lo que sea calibración de dosis y distribución de los equipos Fertec. En los últimos 14 años venimos trabajando para desarrollar la máxima precisión en lo que sea distribución y dosificación de fertilizantes. Para la regulación de la dosis del equipo Fertec necesitamos conocer el ancho de labor a trabajar, la dosis a aplicar y las propiedades del producto que vamos a distribuir. En este ejemplo utilizaremos ubería granulada a 175 kilos por hectárea con un ancho de trabajo de 28 metros. La dosis volumétrica a aplicar la determinamos con la altura de la compuerta trasera y el peso específico del producto. Eso lo podemos determinar a través de una tabla volumétrica que se encuentra en el lateral del equipo o en el manual del usuario. En la tabla volumétrica buscaremos la altura de la compuerta para determinar los kilos por hectárea a aplicar. En la parte superior encontraremos el ancho de trabajo. En este caso buscaremos los 28 metros elegidos y nos deslizaremos en la columna vertical hasta encontrar un volumen que multiplicado por el peso específico nos dé los kilos por hectárea que queremos. En este caso la urea tiene un peso específico de 0.75 kilos que multiplicado por 233 litros nos arroja los kilos deseados que queremos aplicar que son 175 kilos. En este caso nos deslizamos en la parte horizontal hacia los extremos que nos da 130 milímetros de altura de compuerta. Para realizar la apertura de la compuerta debemos quitar la perilla superior y luego girar la manivela. Hasta lograr la apertura deseada medida en la regla lateral. Luego colocaremos nuevamente la perilla superior en la ranura y apretaremos para que la compuerta quede fija. Una vez determinada la altura de la compuerta procedemos a corroborar la dosis entregada por el equipo. Para corroborar la dosis entregada por el equipo necesitamos tomar una muestra de fertilizante. Para esto vamos a necesitar quitar los platos esparcidores y colocar dos recipientes en la caída del producto. Para tomar la muestra como primer paso debemos nivelar el producto a la altura de la compuerta. Y luego procedemos a dar 10 vueltas de rueda de mando para pesar la muestra recogida. Una vez obtenido el peso de la muestra procedemos a corroborar los kilos entregados por el equipo. Eso lo vamos a sacar a través de una fórmula que está en la parte inferior de la tabla. Que dice que la dosis en kilos por hectárea es igual a 800, que es una constante que trae el equipo. Por la muestra obtenida dividido el ancho de labor elegido, que eran 28 metros en este ejemplo. Ese resultado nos permite corroborar los kilos. En caso de que la dosis sea mayor a la deseada debemos bajar la altura de la compuerta. Y si es inferior a la deseada debemos elevar la altura de la compuerta. En ambos casos debemos realizar la calibración nuevamente. Eso implica el enrasado del material y la toma de la muestra. A continuación vamos a explicar los pasos a seguir para realizar la calibración de la distribución del equipo Fertec. Es importante tener en cuenta para la distribución de nuestro equipo que factores como el viento, la granulometría y el peso específico del producto van a influir en el ancho de trabajo del equipo. El sistema de distribución del equipo Fertec cuenta con una doble regulación. Ancho de trabajo y superposición del producto. El ancho de trabajo lo realizamos a través de la posición de las aletas. La superposición la manejamos a través del punto de caída del producto sobre el plato, a través del orientador. Como dijimos anteriormente, el peso específico del producto y la granulometría influyen en el ancho de trabajo. Cada material tiene una posición de aleta diferente. Eso está especificado en el manual de usuario. El equipo cuenta con dos platos de esparcidad, uno izquierdo y uno derecho, en la cual tienen dos aletas, una aleta corta y una aleta larga. La regulación de la aleta larga es a través de una regla alfabética y la aleta corta a través de una reglita numérica. Esto nos permite trabajar en un ancho de labor entre 24 y 36 metros. En el caso de la urea, con una buena granulometría, se puede trabajar entre 24 y 30 metros. Esto está especificado en el manual del operador. En este caso, hemos decidido trabajar con urea a 28 metros. En la tabla del manual del operador, nos indica que para una urea a 28 metros, debemos colocar la aleta corta en posición 6 y la aleta larga en posición E. Es importante destacar que al cambio del producto, debemos recurrir a la tabla del manual del operador para una nueva regulación de distribución. Para controlar la superposición de la distribución, debemos modificar el punto de caída del producto sobre el plato. Eso lo hacemos a través del orientador. En la tabla del manual del usuario, encontraremos el punto de ubicación del orientador de acuerdo al producto elegido y al ancho de labor establecido. En el caso de la urea a 28 metros, según la tabla del manual del operador, el punto del orientador deberá ser 7. Una vez regulado el equipo, procedemos al control de la distribución. Esto lo hacemos a través del kit de distribución provisto por el equipo. Este cuenta con 11 bandejas y 11 probetas. Para realizar el control de la distribución, colocamos 11 bandejas de manera equidistante de acuerdo al ancho de labor que elegimos. En este caso, vamos a utilizar los 28 metros de laurea. Cada 2 metros 80 colocaremos una bandeja. El tractor y el equipo deberán pasar de manera a caballo sobre la bandeja número 1 y luego sobre la bandeja número 11. Una vez que el equipo haya pasado por las bandejas, recogeremos el producto de las mismas y lo colocaremos en sus respectivas probetas. Esto, a simple vista, nos arrojará el patrón de distribución que el equipo está realizando. El resultado deseado es encontrar la misma cantidad de producto en todas las probetas. En este caso, empezaremos a trabajar. Si encontramos mayor cantidad de producto en las probetas centrales, corregiremos el punto del orientador a un número menor. En caso contrario, si encontramos una B corta con mayor cantidad de producto en los extremos, el punto del orientador tendrá que ser a un número mayor. En estos casos, deberíamos realizar nuevamente el control de la distribución. Igualmente, cada vez que cambiemos de producto. En solo unos instantes, nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!